Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sin Limites, estamos acá con el señor Sajudon de la jaura. Hola, Sajudon. Hola. Estamos haciendo algo que en realidad ya hace como un año, ponele, que íbamos a hacer. Que es el 1 vs 1 de Nasus. Nasus vs Nasus. A ver qué onda, que nunca lo hicimos. Siempre estuvo prometido, nunca lo grabamos. En realidad habíamos jugado ya, pero nunca lo habíamos grabado, así que vamos a ver qué onda. Yo me voy a armar muy diferente de la build de Nasus verdadera. Él se arma tanque y yo seguramente lo más posible es que me arme daño. Daño y robo de vida, o sea, encrojarlo a palo y darle 7000 de golpes por segundo. ¡Hola! ¿Cómo vas con Nasus? Que único que te pago. La onda es que tenemos un roll bien denso. Así que creo que acá no muere nadie. ¡Se la verga! ¡Se la verga! ¡Se la verga! ¡No muere nadie acá, boludo! ¡Lidate! ¡No, no! Como odio cuando está el minion a punto de morir, no tenés la Q y vos ahí. ¿Qué hago, viste? Sí. Es que acá es como más difícil encima todo. Metimos en Aram porque es más difícil. Y ponés lo mismo que Irmit en... Cos... En... Ah, en la normal? Un negrito limpocado. Ponele, eh. Irmito. Como el que leí. Sí, seguí tirando, eh. Bueno, y te va a quedar su mana. No, te va a dar un problema, dormís, porro. ¡No! ¡No tengo mana! ¿Eh? ¿Qué decías? ¡No tengo mana! Mirá lo que recuperás de vida con esta bulla. Viste a un rabo de vida tremendo. No, no lo parás más. O sea, imagínense que acá estamos en un Aram, pero en una línea. Lo paramos más adelante. Yo digo, ¿por qué nadie lo pensó hace millones de años esto, digo? Para mí actualmente... Y porque más que nada en Azul lo arman tanque. Y los calan el daño con la Q. Pero un poco de robo de vida. Ah, sí pongo un balazo, viste. Ahora mierda, ¿verdad? No, pero lo veo viable. No, me pego un balazo en la torre, güey. Ah, ¿por eso? Sí. Es que me pego una Q. Es que yo digo, también lo armarán tanque. Pero en el early... No tiene mucho early. Entonces le das el early que le falta, boluda, al campeón. Claro. Mateo un minion con la E. No hay nada más triste que te maten con eso, boludo. Se arroba vos. Eso es triste. Arroba Azul. Eh, pará, ¿no? Tengo pará. Tiene cero puntos, boludo. La concha de tomada, eh. Si no lo voy a gastar. Somos nasus, boludo. Ok. Eh, con el robo de vida este, me voy a armar un item diferente. Voy a caerlo a palo. A básico. O sea, intentemos, vamos a hacer una cosa. La onda es así. Emi se arma a Tanken. Toma. ¿No es lo que pegamos los robo, boludo? Vos me pegaste 140 y yo 180. No, puto. Uy, te la puse. La pija. Me regué. Pará. Que ya con solo pegar básico ya está, boludo. Claro, ya vas recuperando vida. El tema es el mana. El corazón mínimo. Este heal, no farmea. Ah, ganate esa, puto. Es una locura, boludo. Estás re loco. Putos nasus, boludo. Ah, viejo. El que tengo que morir, porque igual tengo que comprarme lo que tengo que comprarme. Entonces es como que si no muero, no puedo comprar. Si no puedo comprar... La torre te va a cagar todos los minimums. What? Ah, recuperaste con los básicos, boludo. Porque te pegó la aim, no te sacó nada. No, no. Porque justo como pegó yo me curé. Entonces no, no contó. No, no contó. ¡Ole! Dale. ¡No! 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 Ok, parame. Me servimos mucho para caer tapal. Está. Mejor que puedo. Tener que suicidarme. Para por lo menos sacar algo y caer tapal. Eh. No vamos a ver hasta donde llego pegando. El tema es que nasus se pega mucho. Uh. Me viene. Me pasa que esta torre... cae, eh. ¿Vos decís? Uh, no. No digo. ¿Qué sacaste? Está. Es la parte de corazón. No me va a pegar ni en pedo, boludo. Jajaja. Yo creo que con lo que te voy a sacar... Me voy a sacar la Guinsoo. No. Si lo esperaba, boludo. Si es re hibrida. Así que... Caro. O sea, tenés mucho con eso. Después lo más posible que me saca un rey. Está. Bueno, vamos. ¿Quién será un arma tan olvidada, boludo? Que nadie la conocía en la tienda y después de la nada, viste? Ahora se hace la máquina. Ahora con G. G pedo un huevo. ¿Qué es eso? Si, nada. Es activar la Yohumu, boludo. El tío, la Yohumu. La... ¿Cómo se llama? La E. Mada puto de mierda. La bolita de la nieve. Toma. Eh... ¿Cuál decís? De G y la M. Si, la E y la U. La U, la U, tío. El estilo Wushu, ¿no es? Si. Hola. Hola. Pfff. Adentro de mí, Etepe. Esa es lo que te habrá dolido. Ok, me acaban de ganar Whatsapp. Me olvidé que tengo Whatsapp abierto. Tengo un poco. Así que no lo pienso responder. Nada más. Lo hace un kilo justo. La tanza de la fortuna. Toma, pibe. Acercate, tengo algo en la mano. Tengo menos ED que vos, boludo. Uh, me hiciste... Claro, por el corazón. Estás pasando, estás pasando. Pará, entonces. Creo que con esto... Uh, listo. Gimsos acá. Y ahora sí, es el corazón. O sea, lo único tanque que me voy a armar es el corazón por el tema de... De la reducción de enfriamiento. Como, o sea, el Q tener la... Como segunda arma más que los básicos. Eh, sí, pero... Como me llaman... A mí me gusta más el CD y el robo de vida que en sí el daño híbrido. En este. Ya que tu daño hace siempre la Q. Bueno. Sí, sí. Muchos básicos no vamos a meter. No hay que engañar a nadie. Se me llegaba a meter ahí entre la paliza que recibí de los minions y lo demás. Ay, ese daño, güey. Veja. Y sí, pelotudo. Vos ya fuiste a comprar. Dios mío. Ya no muere el minion, boludo. Se fue con dos de vida, eh. Vea la torre, boludo. Parece... Un pito, güey. ¿Por qué te dan finita? Pero viste cómo quedó, boludo. Nunca la vi así. ¿Se bugeó? Seguramente. No, no creo. Pero... Justo la dejaste en un estado. Ah, mirá. La Q... Pega... Activa la Guinsoo. Ah, activate esa Guinsoo, pelotudo. Eh, si te pensás que soy tonto. No responde. Si no viste cómo vas ahí a paso de abuela. Se me bugeó todo. Se me bugeó todo. Y se activa la Guinsoo. Aaaaaaah. A ver. Eh... Fue. Fue, fue, fue. Hacía tenía la ultima, no la activé, güey. Voy a chupar el pito. Voy a chupar el pichiringo. Eh... Bueno, bueno. Si. Yo no me voy a armar nada de tanque. Nada de nada. Vos vas a hacer el tanque y yo el daño. Obviamente que me vas a romper el otro lado. Que me pegue la torden y eso, boludo. Pero no me va a servir de nada. Si, me va a servir el corazón. La danza... A ver. De la muerte. Ok. ¿Por qué? What? Ah, está. Si se noté. What? Uy, boludo. Se me lavió todo. Te la tiraron los minions, así que... No, el tema es que se me lavió todo y no te llegué a tirar la bolita. Si te llegaba a tirar la bolita, por lo menos. Ok, sí, pero no. Ni me lo pego. Ni me lo pego. Ni esperate, joder. Ni me lo pego. La danza... A ver. Te voy a intentar tirar de la torre, eh. Para por lo menos si volarte... Ah, mirás que las dos torres. Si. Ni nada, hay que tirar. La plata no sale el árbol de acá. No, la plata sale de... De los minions, boludo. De bichos que salen de... No sé, un exo ahí, rarísimo. Se teletransportan, me lo vi a mí. Hay uno que en top, viste, que está como ese huequito donde están los goles. Bueno, los minions se metieron por ahí, boludo. Y le dieron por atrás a los otros. Voy, ¿qué? Parada, pelotudo. Toma nada. Curate eso. No te curaste nada. La danza... Si mejor tu... No te pego nada eso. Nada de nada. No, no, no. Aquí tengo las botas de defensa mágica, boludo. Ya que el corazón de hielo... Me cubre el daño de oficio. Chicos, esta partida la perdí. No, le pegué re mal. Pensé que lo mataban. Me faltó eso. No, le pongo lo que voy a hacer. Marita verga, pibes. Se me laguea el juego, boludo. La coja... Le flasheó a este en la casa. Por qué, what? No sé... ¿Somos nazos, boludo? A ver, eh... Si, y si... Si, si, no Esto me lleva a los toques Tengo que reaparecer ya Hornero de mierda La danza De la fortuna Terminaste siendo la primera sangre vos, no? O yo? Soy feliz Viste que las esquinas que tengo, boludo Me toco Leblanc La ruina de los cuervos, es la toda negra Coso del poro Va de la navidad Me regalaron un cajito y me tocó ese Nunu TPA, bot Nunu Noctur Eternum Me agarraron un pene Después, eh... me tocó Ah, como es este? Twisted Fate Roba cartera, boludo Que pasa, ah, con tu build De mierda, puto, la mía está oxidada Pero sigue estando viable Tu vieja es viable Me repito que la gana Perotudo Que raro que la E no provoca que las torres me peguen Siempre las interacciones de Hacia un campeón enemigo, bajo las torres Enemigo, si No es una cosa, viste, que nada que ver Otra que si Pero, pasa que la E, si Vos no estás atacando al campeón Pero es una interacción igual, boludo Si, si La capa de fuego Está bien, le pega, pero... No, pero la capa de fuego si sale... Es daño pasivo Claro Pero va a decir ese Pero siempre es pasivo Igual recupera un huevo de vida Pero nunca tenés que sostenerte con el robo de vida Callate, tengo miedo Y si tu paseo va aumentando, boludo Por eso Al principio creo que empecé... Oh, no, 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 nada que ver La paseo es... No, la paseo es... Me confundí con la de Morgana, boludo Tampoco sube, pero... Los porcentajes Ah, mira, mira Ah, mi minion Ah, en serio Tengo la Q ahí cargada en la mano, viste Hola Tomá, cometes Oh Malísimo Ah, tengo miedo Me vuelo Me bajó todo el reno Joder No, me pegan las dos Vámonos ¡Vámonos! Pero a los chapas, hijo de puta No os miro nada en lo suyo Noo Noo Boludo, ¿Qué me mato? Eh, las arenas Que hijo de puta A ver, pará Eh... Es que vos peás, pareces un ametrallador Hijo de puta Peás tanto Pero no tengo daño Sigue Salgo en 22 Salgo en 22 Ya, ya, je, je No tirés el núcleo, pará A ver si puedo salir Puedo hacer el... Ah, la da vuelta Necesidad Chau, no vengo No vengo Chau Ay, qué nervioso No pido, no pido Eh... Salgo en... Si pido Tengo que evitar... Bueno, mira, pega medio que tuviese Si No pegan una mierda, boludo Para mí está bugueado, ¿no? Porque... No, no, si no sigue A ver qué no podemos hacer, porque nada se dice Ahora... Ahí está un raro... Lo bueno es que la Guinsoo se puede activar con la Q Si, pero... A ver se te... Se te rica bugueando, me dijiste ¿Lo que? La... La Q con eso Si, la otra vez si La otra vez no la pe Hay veces que la pega, a veces que no A ver... A ver... Mmm... 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 Vamos a ir con este... Guay... Total... Pasá que contra un tanque es como medio jodido de este ganando Eh... No hay... No hay tanto Recupero igual un huevo de vida Ahora tengo más ganas Si yo le he ganado a Nasus con Kha'Zix, o bludo ¿Ves como son las esquinas opuestas? ¿Viste? De top ahí... Te dije... Te dije que no... Te dije que no te guíes por el daño Sí... Jamás es viable el daño en Nasus Mirá lo que tengo comprado yo, bludo Me echás a bajar la vida Se activa el guante el Eteo De Esterac Sí... Claro... Más el CD... Todo... Siempre... Jeje... 500... Por mi API... Pfff... Más gatitos... Desnivela... Al menos algo... No boludo... Se me arretraba el LOL Mirá se me activó el Esterac... Jaja... Encima... Más grande aún... Jeje... Easy peasy... Tu vieje a mi... Tu vieje a mi... El Peril es un peperoni... Nos vemos gente... Saludos señor Soskulli... Chau... Chau... Nos vemos gente...